Y toda esta cuestión en materia económica surge y fue expuesta en lo que fuera el primer debate presidencial. Vamos a seguir hablando de lo que ha dejado este primer encuentro con los cinco candidatos al sillón de Rivadavia. En este caso, el intendente de Presidencia Roque de Sáenz Peña, Bruno Cipollini, también vertió algunas apreciaciones del primer debate electoral. Yo siento que el que tiene ya definido a cuál de los candidatos va a acompañar es poco lo que el debate puede modificar, salvo que haya algún desabrupto o salvo que haya algún traspié muy evidente. Bueno, me imagino que es más una cuestión de conocer un poquito más a cada uno de los candidatos y escuchar muy por arriba porque en dos minutos y 45 segundos realmente es poco lo que se puede desarrollar. Parece que ha hecho un eje muy claro en lo que es la fortaleza y la firmeza de su personalidad, que creo que todos conocemos y destacamos eso y creo que por ahí es el marco central de su propuesta a ordenar. Un país que realmente creo que es indiscutible, que necesita ser ordenado. Y bueno, ojalá que los ciudadanos le den la confianza. Imagino que iremos a un ballotage dado el escenario que se ha dado en las primarias y ojalá que juntos por el cambio pueda estar entre los contendientes de esa final. Este domingo es la próxima vuelta de los debates. ¿Será que vamos a escuchar las propuestas ya un poco más desmenuzadas de su candidata? Me imagino que no escucharemos muchas novedades en relación a ninguno de los candidatos. Insisto que en dos minutos desenredar la complejidad de lo que es la Argentina no es sencillo. Así que bueno, se verá de cara a esta primera vuelta cuáles son los resultados definitivos. Bueno, seguramente en noviembre, segunda vuelta, despertando la expectativa de toda la ciudadanía.